Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Medita Conmigo. Yo soy Marla Elcerro, tu guía de meditación y coach de bienestar favorita. Bienvenidos a una sesión más de Medita Conmigo, donde meditamos todos los miércoles a las 7 de la mañana en Ciudad de México, 14 horas España. Hacemos un espacio en el día para conectar con nosotros, para meditar, para estar presentes y para disfrutar del momento presente que es maravilloso. Hablando de momento presente, el día de hoy quiero compartirles algo. Si me siguen en redes sociales, en Instagram, sobre todo porque es donde más estoy, han visto que estoy en cierre de maestría, que estoy trabajando en mi entrega final y eso me hace estar muy cansada, muy preocupada, algo nerviosa y ansiosa y también con mucho trabajo, lo cual me abruma. Y sé que muchos de ustedes están en las mismas, sé que muchos de ustedes están en entregas finales, en cierres de año, ya quieren dejar todo para irse de vacaciones y todo tiene que quedar bien. Y en estos momentos es en los que por tener muchas cosas que hacer, dejamos a un lado nuestra práctica, lo cual nos hace que nos estresemos más, que comamos menos saludable, que nos dejemos de cuidar y llegamos a las vacaciones realmente agotados. Que levante la mano quien en momentos de estrés, de muchas cosas y de querer acabar ya, como en el que estamos nosotros ahora, o como en el que estoy yo ahora, no se olvida de meditar, no se olvida de hacerse su lunch en las mañanas con unas cenobras picaditas o algo saludable, no se olvida o hace a un lado el hacer ejercicio para ponerte a trabajar y terminar el año como debe de ser en temas laborales. Sin embargo, hacemos a un lado nuestra salud física, mental y emocional. A todos nos pasa, si estás en estas, no estás solo. De hecho, estoy yo aquí confesando que a mí también me pasa. De repente, por tener tanto que hacer, en vez de meditar, me meto ya a la computadora y no termino durante todo el día, lo cual hace que durante el día me sienta mal y al final acabe mucho más cansada. Hace que procrastine más, hace que pierda más tiempo y entonces en vez de meditar y hacer las cosas bien, no medité y fue una bola de nieve que me hace acabar completamente abrumada, nerviosa y ansiosa. Una de las herramientas que he encontrado dentro de la investigación de mi trabajo, además de que procuro meditar todos los días en estos momentos, sobre todo en estos momentos y si puedo meditar más de lo que medito en el día a día. Una de las herramientas que he encontrado en diferentes libros investigando acerca de la meditación, sobre todo en este último libro que quiero compartirles, que es terapia cognitiva basada en mindfulness para la depresión. Es un libro de mindfulness increíble y como hay programas que se están ya trabajando en el día de hoy de mindfulness y de meditación combinado con diferentes terapias y están causando, bueno, tienen efectos hermosos en miles y miles de personas. Dentro de este libro y dentro de muchos más de mindfulness se habla de las pausas conscientes, de no solo tener, no solo meditar durante la mañana o en la noche y hacer ese espacio sagrado, sino también durante el día programarte diferentes pausas para poder hacer presencia, para poder respirar, para recordarte que estás en este momento y así regresar al momento presente, lo cual nos ayuda porque ya no estamos todo el día en piloto automático, sino que con estas pequeñas pausas te ayudan a recordar a estar presente y seguir con tu día. Esto lo he estado aplicando en esta semana y de verdad no saben el apoyo que me ha hecho de regresar, de estar, de no ir en piloto automático, de repente hacer una pausa te ayuda a decir, oye, igual y no es por aquí, voy a retomar o lo que estoy haciendo en realidad no es tan urgente, voy a hacerlo a un lado y enfocarme en lo verdaderamente importante e urgente del día de hoy. Estas pausas son una belleza, les quiero, quiero que hagamos una herramienta juntos, pero más allá de lo que podamos hacer aquí es compartirles tres herramientas para que las puedas implementar en tu día a día. Son tres herramientas diferentes, simples, fáciles, gratis, que puedes implementar desde el día de hoy y experimentar estas pausas conscientes. La primera, que muchos de ustedes conocen y subí a redes hace unos días, hace dos o tres días, muchos me preguntaron, ¿qué es eso? Es el hilo de la calma. Sí, todo este rollo para hablar del hilo de la calma, sí. ¿Qué es este hilo y por qué lo traigo puesto? Un hilito de tres vueltas, ¿por qué morado? En realidad el color morado es mi favorito, o bueno, uno de mis favoritos, por eso es el color morado. Tiene tres vueltas porque me recuerda que cada vez que lo veo y me comprometo a ello, respirar lenta y profundamente tres veces, como lo hacemos al empezar una sesión. ¿Qué pasa? Me estoy bañando, veo mi hilo y digo, ay, sí es cierto y respiro. Me estoy cepillando el pelo, en el espejo veo el hilo y digo, tengo que respirar. Me estoy poniendo los zapatos o lavando los platos o escribiendo en la computadora, veo el hilo de la calma y en el momento en el que veo, respiro. ¿Qué es lo más importante de esta herramienta? El compromiso a que cada vez que lo veas, respires. De verdad, tomarte esta pausa para respirar profundo y oxigenarte, hace cosas bellísimas en tu cuerpo, así que se las recomiendo, el hilo de la calma. ¿Por qué morado? Porque es mi favorito, porque tres vueltas, pero que son tres respiraciones. No tiene nada de atrás del magia o de, es súper simple. Si quieres retomar una pulsera que lleva ahí escondida en tu cajón y quieres mucho, pero la habías olvidado, también puedes hacerlo. Si quieres ponerte algo de joyería o alguna marca, puedes hacerlo. Yo tengo este hilo porque es súper funcional y llevo más de dos años con él. Me ayudó un montón. Tiene aquí un amuleto, que es una plumita que me regaló Nicol Domit, que guía la meditación con ángeles. Y es el recordatorio de que están mis ángeles conmigo, de que no estoy sola y de que estoy siendo guiada y estoy yendo hacia un lugar y hacia un fin más grande. Pero bueno, lo simple, lo sencillo, lo práctico, te puedes poner el token o el amuleto que tú quieras, es tu hilo de la calma. Si no quieres colgarte nada, si no quieres ponerte nada, si no te gusta esta idea, hay otra idea que puedes hacer que se llama la Mindful Bell o campana de atención plena. Es una aplicación gratuita que puedes descargar en tu celular, en el celular que tengas y lo que hace es programar cada tiempo que tú quieras. Por ejemplo, cada hora sale una campanita así, es como el sonar de un cuenco. Está el cuenco ahí arriba, te voy a enseñar. Es como si cada hora en tu celular va a sonar algo así. Espera, tiene cosillas adentro y por eso no sonó. Cada hora en tu celular va a sonar así. Y te va a recordar a tomar tres respiraciones largas, lentas y profundas. La aplicación se llama Mindful Bell. Voy a dejar en los comentarios dónde descargarla. Pero imagínate que de repente estás trabajando, estás o vas a salir a dar por algo de comer, estás ayudando a tus hijos a hacer la tarea y todo se pausa, todo se calma y sigues con el día a día. Esta herramienta yo la aprendí por primera vez en la universidad. Un profesor de, creo que de estrategia de comunicación, yo estudié comunicación, nos enseñó a hacerlo y estábamos en clase, estábamos en el de repente en un ejercicio o de repente tomando apuntes o en lo que fuera, sonaba la campana y el profesor hiciera, o sea, pasara lo que estuviera pasando, se paraba y hacía las respiraciones. Regresábamos a tomar la clase unos segundos después, no te quita más de 30 segundos. Regresamos completamente enfocados y de verdad es de las clases que más me acuerdo porque es una gran herramienta de pausa y de paz. Así que si quieres descargar esta aplicación, te la recomiendo, se llama Mindful Bell. Y la tercera es, no quieres descargar esta aplicación porque no tienes espacio en tu celular, no se programa bien, no sabes cómo hacerlo. Ponte alarmas en tu teléfono, ponte tres alarmas durante el día, a la hora que sea, puede ser a las 12, 14, a las 4, 27 y a las 8, 51. La hora en realidad es que da lo mismo y cada vez que suene tu alarma, haces las tres respiraciones. Estas son las tres herramientas, el hilo de la calma, la aplicación Mindful Bell o alarmas en tu teléfono. Como te das cuenta, son simples, son gratuitas, son sencillas de utilizar y te van a ayudar a eso, a estar durante el día. Estás en piloto automático, estás corriendo, estás yendo por los niños, estás en el tráfico, estás donde sea que estés, te ayudan a hacer esa pausa y a respirar. Vamos a hacerlo juntos, es rápido, es fácil, es sencillo. Vamos a hacerlo juntillos para que hagamos el experimento. Yo que estoy, hable y hable y hable y hable. Cuando toque el cuenco, vamos a tomar tres respiraciones largas, lentas y profundas por la nariz, inflando el estómago. Recuerda que inflamos el estómago para trabajar nuestro diafragma. No es una respiración que estés acostumbrado, seguro, igual y sí, pero para los que no estamos acostumbrados a respirar con el diafragma, al principio puede ser complicado. Pon tu mano en el estómago y ayúdate de tu mano para hacer conciencia del inflarlo y poco a poco lo vas a hacer de manera natural. Es cuestión de práctica, nada más. ¿Sale? Así que vamos a empezar. ¿Están todos listos? Y así podemos seguir en el día a día, siendo más conscientes en lo que estamos haciendo, reenfocándonos si necesitamos hacerlo. Igual y en una de esas te das cuenta que tienes mucha sed y que llevas horas sin tomar agua, así que oxigenas e hidratas a tu cuerpo al mismo tiempo. En una de esas te das cuenta que llevas horas sentado y ni siquiera se te ve ocurrido y te vas a dar una vuelta para mover la energía, ¿no? Y estar más presente. O te das cuenta que estás hermosamente con tus pequeños y que estás feliz y disfrutas de ese espacio y de ese momento. Esta herramienta es para disfrutar, para estar presente, para sonreír, para traer, para deshacernos del caos. Recordar que lo que está pasando y lo que estamos sintiendo de lo que está pasando son cosas diferentes. Así que podemos desprendernos de lo que nos hace sentir y simplemente observar lo que está pasando y disfrutar. Podemos disfrutar del caos, podemos disfrutar de los berrinches, de los gritos, del enojo, podemos disfrutar de muchas cosas si lo hacemos de manera presente. No se trata de sufrir, no se trata de pasarla mal, simplemente se trata de estar presente, saber que las cosas pasan y que en cualquier momento puedes hacer esta pausa para regresar y disfrutar. Tres herramientas, el hilo de la calma, la campana de atención plena o la Mindful Bell, que es una aplicación que puedes descargar en tu celular completamente gratis. Y la tercera, alarmas en tu celular que te ayuden a estar presente. Otro ejercicio, estaba buscando mi celular pero estoy transmitiendo desde él, ven, el tema de presencia no estaba tan en lo mío y recordé que el celular estoy transmitiendo a través de él. Otra cosa que te puede ayudar para estar, para recordar y hacer una pausa es ponerte de fondo, de pantalla en tu celular y en tu compu, una frase que te ayude a hacer esa pausa. Recuerda hacer una pausa o, por ejemplo, a mí me gusta un fondo de pantalla que dice momento presente, momento maravilloso y cada vez que voy a desbloquear mi celular hago esa pausa también. Diferentes herramientas que nos van ayudando poco a poco a trabajar nuestra presencia y a estar aquí y ahora. Si tienes, si tienes tiempo para meditar, si tienes esa media hora o una hora en las mañanas o el tiempo que le dediques, no está bien ni está mal, solo es. Si tienes ese tiempo en la mañana es perfecto, si tienes ese tiempo en la noche es perfecto y si además puedes implementar las pausas conscientes, qué mejor. Esta, esta idea no es mía, esta idea es de libros y libros y libros de mindfulness que he leído que muestran el poder de estas, de estas pausas. De verdad es que es brillante. El último libro que estoy leyendo, estoy empezándolo en realidad, pero es este y una de las cosas que habla es la importancia de hacer pausas durante el día. Así que vamos a cerrar, voy a terminar esta sesión con una pausa más. Ya que tenemos aquí el cuenco, voy a tocar el cuenco y vamos a respirar tres veces para despedirnos. Tres respiraciones largas, lentas y profundas por la nariz, inflando el estómago. Va un poquito más fuerte para que se escuche bien. Listo. Muchas gracias por meditar conmigo el día de hoy. Gracias por estar presente en esta sesión. Espero que te ayude a llevar estas pausas a tu día a día, a estar más tranquilo, a estar más presente, a estar más feliz, a que puedas disfrutar de todo lo que sea que estés haciendo. El nombre de la aplicación Ale Haches Mindful Bell o campana de atención plena. Voy a dejar los datos de la aplicación en las notas de esta sesión en Facebook y en Instagram. Ahorita lo subo también como story para que puedas verla, para que puedas descargarla y tengas esta herramienta fácil, sencilla y gratuita en tu teléfono a clics de distancia y que en realidad se programa y ya está. No necesitas hacer nada más. Simplemente respirar. Recuerda, lo más importante es el compromiso. Si la escuchas y no haces nada, no sirve de nada. Tienes que comprometer a escucharla, a hacer las respiraciones y vas a ver qué cosas mágicas suceden. Gracias, Patti Silva. Gracias, Magdalena, por estar aquí presentes. Miri, buenos días. Cris, Ment, buenos días. Gracias, Juliana, Blanca, Maggie, Ale Hache por la pregunta que hiciste. Muchas gracias. Carla, Rakaví, Lalo Plata y todos los que están mandando corazoncitos y todos los que están mandando comentarios en Instagram Live y en Facebook Live. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Gracias por compartir de verdad. Me encanta compartirles estas herramientas que voy aprendiendo y que voy descubriendo. Esta es de Mindfulness en específico. Sin embargo, en casi todas las técnicas de meditación hay este tipo de herramientas para llevar la meditación a tu día a día y no solo en el espacio de meditación. Mientras más adaptemos la práctica a lo que vamos llevando, más fácil será y más podrás decir y experimentar todos los beneficios de la práctica. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por su presencia. Les mando un abrazo enorme. Que tengan un gran miércoles, una bellísima semana. Y sí, aunque sea 25 de diciembre, nos vamos aquí a meditar en la siguiente ocasión. Cuéntame cuál de las tres decidiste usar. Me encantará saber cuál de las tres escoges y puedes experimentar en estos días que tan importante es estar presente en las fiestas navideñas con la familia y con la gente que más queremos. Les mando un abrazo enorme. Que tengan una increíble semana. Nos vemos el miércoles en Medita Conmigo. Y recuerden escuchar Medita Podcast porque les tengo una sorpresilla por ahí. La sesión anterior hicimos una meditación de gratitud a la comida bellísima que estoy segura te va a encantar. Así que si quieres meditar el día de hoy y te quedaste con el, pero Marzo no habló de las pausas y solo hicimos pausas, dirígete a Medita Podcast. La sesión 99 es hermosa. Un abrazo enorme. Gracias por estar aquí. Nos vemos a la próxima. Chao. Chao. Chao.